Bueno, sabemos que hoy es una de las finales por el Ascensa Primera, es una de las finales del playoff, hoy es la ida Pero acordémonos de cómo han llegado estos dos equipos a la final, porque tienen mucho mérito, tanto por uno como por el otro El primero, el Girona, porque juega en casa y juega en Montelibri El Girona, sin ser favorito, sin ser favorito, en la ida perdió ante el Eibar Y todos decían, el Eibar va a ascender, el Eibar está en Primera, el Eibar es mucho Eibar Pues 0-2, 0-2 en su campo, porque es verdad que el Eibar ganó en Montelibri 0-2 y ¿dónde mandó el Girona al Eibar? Al Carré, al Carré y no hay más Y el favorito se quedó un año más, bueno, se va a quedar un año más en Segunda El otro partido, más de lo mismo, igual que aquí el Girona no era favorito y ganó el Girona Entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, no era favorito el Club Deportivo Tenerife Pues yo iba con la Unión Deportiva Las Palmas, aquí no os voy a engañar, en el otro partido con el Girona iba Pero aquí yo iba con la Unión Deportiva Las Palmas Pero bueno, en la ida ganó 1-0 el Tenerife, pues es verdad que no estaba nada resuelto Resulta que sale Jonathan Vieira a rueda de prensa a decir, bueno, está celebrando mucho, mucha fiesta y no se ha resuelto nada Pues oye, se resolvió la vuelta, 1-2 Y por desgracia os quedáis un año más en Segunda Las Palmas Así que el fútbol es así Tampoco, igual que tampoco puede celebrar mucho el rival, tampoco se puede confiar al rival porque haya celebrado el rival Porque te puede pasar esto también Así que pasó el Club Deportivo Tenerife 1-2 Victoria del Tete y a la final Así que la final Girona Club Deportivo Tenerife La ida, que es hoy Y la vuelta es el siguiente domingo En el Heliodoro Rodríguez López Club Deportivo Tenerife Girona Fugoclub Así que nada, quería hacer este vídeo por el mérito de los dos equipos Y por una cosa ¿Escucháis esto? Sí o no Tienen mucho mérito los dos equipos Pero yo, hay un equipo que quiero encarcerla Y es el Es el Girona Yo quiero que hacienda el Girona Porque tiene mucha calidad Quiero que hacienda por el equipo que tiene Por la calidad Por su gente Porque es un gran club Porque es un club hermano del Fútbol Club Barcelona Fútbol Club Barcelona y Girona Hermano Entonces el Girona tiene que estar en primera Por eso Por su afición Por su equipo Por su club Por su historia Y por defender también a un A un país A una nación como Como es Cataluña Entonces más que nunca Hoy hay que apoyar al Girona Y hay muchos detractores Que estaréis ahí con la banderita de España Que están hoy en España Que gana el Tenerife O que gana cualquier equipo Menace el Girona Pero hoy Hoy empieza el primer partido Y hoy tiene que ganar el Girona Y yo voy a estar apoyando al Girona Y ya está Y porque tiene que estar en primera Por Borja García Por Struvani Por Alex Baena Por tantos jugadores Que tanta calidad Que tiene en el equipo Por lo buen equipo que es Por lo bien que representa A su nación Y por lo bien que juega Y por que me acabo bien el Girona Así que hoy quiero Que gana el Girona Y la vuelta que yo creo que gana el Girona Y ya está Y que este himno tan bonito Vuelva a sonar en primera Y ya está Porque el himno del Ravel y de la Unión Deportiva de Almería Va a sonar Pero falta uno más Falta uno más Y falta un equipo más Y eso espero y deseo Y quiero que sea él Ahí está Amul Girona Forza Girona Rumba primera Vamos A ganar